Yo lo pide a mi San Antonio, yo lo pide, yo lo pide Y en una playa bañando, yo lo pide, yo lo pide Con al niñito en la bordo, yo lo pide, yo lo pide Yo lo pide a jugar bailando, yo lo pide, yo lo pide El niño estaba llorando, yo lo pide Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien, ¿su nombre? Siro Paredes ¿De qué pueblo? De Guapi ¿Dónde nació usted? Aquí en Guapi ¿Hace cuántos años? Los años, ya no me recuerdo ¿No me acuerdo? No me recuerdo ¿Ahí está el río? Ajá, el río Guapi Este es el río de Guapi ¿Usted es pescador? Pescador ¿Cuántos años? Tengo 70 No, ¿cuántos años te he pescado? Ay, más pequeño que este ¿Ah, siempre? ¿En este momento sigue pescando? Quiero pescar ¿Qué le falta? Me falta embarcación Potrillo ¿Cuál es el pescado más grande que ha cogido? El pescado más grande que he cogido Es tiburón Le abraza un codo En el anzuelo ¿Y puede cogerlo? ¿Puede pescar ahora? ¿Puede pescar un tiburón? ¿Usted es capaz? Sí, pues cuando se pega hay que hacerle miga Para matarlo ¿Pero el tiburón lo arrastra uno? No, uno arrastra el tiburón Tiene fuerza Allá y para acá, mejor dicho Pero uno lo vence ¿Ahora cómo está la economía aquí? ¿Cómo es la cosa? La economía, pongamos, estamos Bueno, ni bien Ni más, mejor dicho ¿Está faltando? Sí, está faltando aquí Pongamos muchas cosas Como la carretera El acueruto Y arreglar la luz Siempre ha sido el territorio de La Coca Entonces acá Sí, aquí, allí Eso se ha habido bastante ¿Siguen los operativos? Los operativos Siempre están buscando ¿Quién la señorita de dónde es? De aquí en Guapi ¿Nacida en Guapi? No, me nací en Turba Y me crié aquí en Guapi ¿Y eso cómo fue? No, pues a los cinco años me vine para acá Ah, se vino la familia Sí, pero me encanta vivir acá Porque uno cae bien relajado Este pueblo es tranquilo No lo cambio por nada ¿Y en Tuluá? ¿Y en Tuluá qué pasa? Pues en Tuluá pasa Normalmente Pero no es lo mismo el ambiente Acá, mis amistades Allá también tengo Pero yo acá me he llamado años Mi familia Sí Tengo mi familia cercana Entonces acá me gusta vivir Aquí viene O sea que son originales de acá Tu familia Mi familia sí es de acá Pero yo Nacida allá en Tuluá Nacida allá en Tuluá Pero prácticamente hoy estoy aquí Porque yo me crié aquí Esta es mi tierra Muy bien ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Estoy siendo juez Octavo Ah, falta para salir todavía ¿Y luego? De salir a Oca Trabajo ¿Dónde? Para Cali Ah, ¿tú quieres irte a Cali? Sí Y esto qué pasa Que no, ya no te gustó No, esto es bien Acá, pero Voy a terminar No, esto es bien ¡Tejitos! ¡Gracias! ¡Cacias! ¡Con que más! ¡Cacias! ¡Sacias! ¡Tejitos! Gracias por ver el video.